En San Isidro, municipio de Matagalpa, en Nicaragua, se realizó el acto de entrega de un sitio del proyecto de construcción de una planta solar que aporta 62 megavatios para el sistema de bombeo de agua potable y tratamiento de aguas residuales con el apoyo de la República Popular China. Este 26 de junio en el norte de Nicaragua inició la construcción de la planta fotovoltaica N-Solar APAS-1, primer proyecto de energía renovable a cargo de la empresa estatal China Communication Construction Company, con el objetivo de fortalecer los sistemas operativos de agua y saneamiento de Nicaragua. Estamos dando inicio a la primera gran obra de construcción de empresas chinas con créditos de China para Nicaragua. Estamos haciendo de la mano de una gran empresa y como todos sabemos, reconocido en el mundo entero, China cuenta con las mejores tecnologías fotovoltaicas del mundo. Eso nos da a nosotros una garantía de que el proyecto se va a ejecutar de la mejor forma y que nos va a asegurar el mejor funcionamiento. El valor del proyecto es bien y significativo. Estamos hablando de 90 millones de dólares. Es una suma importante para el desarrollo del país. La negociación que se hizo con la empresa acreedora está en buenos términos, está bien proyectado en los desembolsos de pago y eso va a traer seguridad a que nuestros compromisos internacionales van a estar cumpliéndose de manera ordenada. La planta de energía solar representará el 40% del consumo total de energía que utiliza la empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados sanitarios para los sistemas de bombeo de agua potable, aportando la sostenibilidad del servicio brindado al pueblo nicaragüense. Esta planta que hoy iniciamos, que va a tener una extensión de unas 160 manzanas aproximadamente y va a contar con unos 112.700 paneles fotovoltaicos, va a contar con una capacidad instalada de 61.425 megavatios pico y con una producción estimada anual de 132.000 megavatios hora. La empresa china estará trabajando en proyectos de energía, construcción de viviendas, transporte, agua y saneamiento en el marco de la Asociación Estratégica establecida entre la República Popular China y Nicaragua. Este proyecto fotovoltaico es una iniciativa de generación de energía renovable y verde. Utilizará la tecnología fotovoltaica y de almacenamiento de energía más avanzada de China, cumpliendo con todos los estándares nacionales de construcción y los requisitos de conexión a la red. Se espera que se logre la conexión a la red y la generación de energía en un plazo de 15 meses. Actualmente la matriz energética de Nicaragua cuenta con el 70% de energías renovables y aspira a continuar cambiando hacia una energía más sostenible para el bienestar de la nación centroamericana. Ana Carmen Martínez, CGTN en Español, Managua, Nicaragua.